No voy a tirar la toalla, no voy a dejar de ser el mismo, cuando mis sueños siguen adelante, no me matarán falsas metrallas. El sol sale para todos y esté ahí aunque lo tapen las nubes, la luna lo releva cada día, seguimos viviendo cada noche. Desde el día nos movemos, donde en la noche soñemos, donde la vida sea bella, donde sigan brillando las estrellas. Paso a paso seguimos avanzando, lentamente nos vamos acoplando, llegamos dulcemente a las edades, no olvidemos que somos mortales, llegamos tiernamente a la vejez, creemos que lo sabemos todo, pero tiernamente nos damos cuenta, que lo más hermoso es que lo tenemos que aprender. Donde el día nos movemos, donde en la noche soñemos, donde la vida sea bella, donde sigan brillando las estrellas. Donde el día nos movemos, donde en la noche soñemos, donde la vida sea bella, donde sigan brillando las estrellas. Estrellando las estrellas, las estrellas.